amigos como estáis yo muy feliz de verlos de nuevo por aquí en mi canal os saluda alberto lajas bueno hoy como dice el título de este vídeo vengo a mostraros una poderosa técnica que coaching se viene a llamar la silla vacía antes de nada debo decir que aunque esta técnica la puede escuchar cualquiera cualquiera de los que estéis aquí la pudiese escuchar pero no es aconsejable realizarla dado que es una técnica muy muy profunda y debe hacerse con un terapeuta experto en terapia emocional por ello sobre todo este vídeo esta técnica la voy a mostrar o va dirigida a ti que eres terapeuta sea que trabajas con pnl con inteligencia emocional con flores de barras con homepatía o cualquier técnica emocional este ejercicio que te voy a enseñar es muy muy poderoso a mí en más de 20 años que la utilizado me ha dado resultados maravillosos bien vamos allá para qué es esta técnica de la silla vacía pues es sobre todo pensada para pacientes que tienen un conflicto con alguien es decir alguien les ha hecho algún tipo de daño les ha insultado les ha dejado les ha calumniado o les ha maltratado de alguna manera y tienen guardado ese dolor y no han podido decírselo quizás porque la persona ya ha fallecido quizá un padre una madre un familiar alguien o quizá está vivo pero esa persona no es accesible no no está abierta al diálogo y por tanto cuando no podemos expresar el dolor que alguien nos ha hecho sea verdad mentira o quien tiene la razón o no aquí no es interesante sino lo importante es entender que cuando tú crees que el quinta hecho un dolor ese dolor está ahí y si no lo exteriorizas y no lo sacas pues ese dolor emocional bloqueado va a generar tarde o temprano otros conflictos otras emociones negativas e incluso puede causar enfermedades graves físicas dado que toda emoción bloqueada genera tarde o temprano un tipo de enfermedad física más o menos grave dependiendo del dolor que la persona esté soportando por tanto quiero que como terapeuta apuntes bien cómo se hace este ejercicio porque si lo llevas a cabo de forma adecuada te aseguro que va a tener resultados maravillosos lo primero de todo decirte que la silla vacía no es una terapia o un ejercicio que se haga una vez lo aconsejable es hacerlo de dos tres o más sesiones porque a veces el trauma o el dolor que la persona puede estar sufriendo es tan grave que quizá no es posible sacarlo todo de golpe y puede causar más daño por ello he dicho antes que este ejercicio debe ser controlado por un terapeuta el ejercicio comienza explicándole al paciente que el fin de este ejercicio es que en una silla vacía que vamos a poner enfrente del paciente es decir el paciente se va a sentar en una silla y enfrente del paciente vamos vamos a poner a medio metro aproximadamente otra silla vacía le vamos a explicar al paciente que en esa silla se va a sentar en breves minutos la persona que considera que le ha hecho daño antes de sentarse enfrente ha tenido que contar al terapeuta a ti todo el conflicto lo mejor posible para que el terapeuta esté preparado a la hora de que pueda haber algún tipo de dolor o de llanto o de que la persona no quiera seguir con el ejercicio para que esté preparado el terapeuta bien una vez que el terapeuta que tú tienes conocimiento de lo que pasa aunque sea grande rasgos a tu paciente debes explicarle que realmente lo que va a hacer es sentar a la persona en frente suya de una forma imaginaria pero hay que explicar al paciente que no es tan imaginaria porque vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer que las órbitas de los ojos estén arriba y a la izquierda porque en pnl así estamos yendo a los recuerdos es decir algo que nos han hecho que está arriba en el cerebro y a la izquierda en la parte emocional y en el pasado es decir le vamos a explicar que realmente si va a ser real para su subconsciente porque cuando subimos los ojos arriba de la izquierda el subconsciente se activa y el subconsciente lo explica muchas veces en mis libros y en mi canal discursos no sabe lo que es verdad lo que es mentira si ha ocurrido va a ocurrir o está ocurriendo por tanto con este ejercicio de la silla vacía cuando se comienza a hacer eso consciente creerá creerá que la persona en cuestión está realmente ahí y por tanto el efecto de lo que digamos el subconsciente lo llevará a cabo como algo real es decir la descarga emocional que va a tener va a ser real porque su consciente va a creer que esa persona que está ahí pues realmente está tiene una vez explicado al paciente más o menos lo que es este ejercicio todo lo que explicado ahora se comienza con el paciente estando sentado en su silla se le pide que cierre los ojos que se relaje unos minutos le ayudamos a relajarse que respire profundamente tiene que estar muy calmado o calmada la persona antes de hacer este ejercicio si está muy alterado nerviosa quizás mejor dejarlo para otro momento una vez que la persona está calmada el terapeuta tiene que estar a un lado o mejor atrás como para que quitarse el protagonismo sólo va a estar de ayudante de guía no va a formar parte de esa de esa conversación de acuerdo una vez que el paciente está relajado con los ojos cerrados lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que visualice como la persona con la que tiene conflicto está sentada en frente de en esa silla que trate de visualizar lo mejor posible hasta la ropa el peinado que suele llevar en la forma de sus dientes o los anillos que lleve cualquier otro detalle una vez que lo visualice el terapeuta debe preguntar al paciente estás viendo claramente a cómo se llame la persona hay que llamarla por el nombre siempre nunca por un apelativo o un insulto es idiota es estúpido no aquí vamos a hacer las cosas bien entonces el terapeuta pregunta estás viendo a a la persona y el paciente tiene que decir sí con la gracia una vez que lo está viendo el terapeuta sólo estimula al paciente para que pueda decir todo lo que tenga que decir que ya conoce el terapeuta que ya conoces tú tienes que decirle a tu paciente que le diga aquello que le duele lo que no le pudo decir todo el dolor que tiene como se siente que grite que llore que haga lo que tenga que hacer pero que se lo diga y cuando ya el terapeuta sienta que ya acabado pues hay que pedirle que se calme y estar unos minutos en silencio bien le pedimos al paciente que abra los ojos y le decimos estás bien quieres continuar si si se encuentra bien continuamos y lo que hacemos es decirle al paciente que se siente en la silla vacía y que cierre los ojos y ahora hay que pedirle al paciente que utilice toda su fuerza y capacidad imaginativa para visualizar que ahora desde ese momento podemos hacer una pequeña relajación hipnótica cuando cuente hasta 10 ya no serás tú sino serás la persona con la que tiene el conflicto bien se trata de que la persona el paciente sienta realmente que ahora es la otra persona y en ese momento el paciente tiene que visualizar en la silla vacía donde estaba sentado antes él tiene que visualizarse a él al paciente ahí escuchando a la persona y el paciente ahora tiene que hacer el error de esa persona sentir que es él y responderle a todo lo que le ha dicho sí cómo puede ser eso puede ser la mente subconsciente el cerebro que utilizamos en el mejor de los casos el 10% tiene capacidades para hacer eso y más y mucho más hay que decirle al paciente que tiene que sentirse 100% esa persona porque si no no servirá de nada el ejercicio vale si desde ese momento está prohibido que sea el paciente desde ese momento es la persona con la que tiene el conflicto y tiene que tratar de sentir cómo sentiría esa persona cuando ya la haya respondido esa persona y el terapeuta tú veas o sientas que así ha sido que ya ha terminado le pedimos que abra los ojos y sentamos al paciente delante nuestro en nuestra mesa es decir dejamos ya las dos sillas del ejercicio y se sienta enfrente de nosotros dejamos que se calme y le preguntamos cómo te ha sentido cómo te sientes la primera experiencia porque hay veces como digo muchas veces que es este ejercicio que repetirlo otras dos o tres veces o las que sienta el terapeuta a veces la primera vez la persona se siente confundida o se sirve se siente como como un poco asustada porque claro ser dos personas a la vez tener doble personalidad pues es algo confuso pero normalmente al día siguiente oa los días siguientes este ejercicio la persona este ejercicio continúa en su mente la persona empieza a pensar cosas que antes no había pensado a sentir cosas que igual el otro en la otra parte que le ha dañado las empieza a ver con cierta lógica y puede que hasta entienda cuál cuál fue su por qué fue esa reacción con él y cuando antes igual le veía como como un maltratador o una mala persona quizá ahora al haber sido el otro puede entender mejor su reacción como digo hay que dar unos días al paciente y pasado un tiempo razonable pues no sé 15 días o un mes como mucho pues si se ve necesario antes hay que volver a preguntarle cómo te encuentras que has estado pensando estos días del ejercicio que hicimos que opinas ahora de esta persona que te hizo daño como como sigues viendo la cosa si la si tu paciente te dice el conflicto el conflicto está resuelto y me siento liberado ya está le he perdonado maravilloso como digo no suele ser usual en la primera sesión que esto ocurra porque sobre todo si ha habido mucho mucho daño a una violación sexual o cosas muy fuertes no es tan fácil vale es decir el record el dolor no es tan fácil de hacer así pero si digo que en la primera sesión en la mayoría de los casos bajo mi experiencia ha habido he tenido yo resultados muy 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 satisfactorios si es terapeuta y estás empezando comenzando y necesitas pues consejo o que hablemos pues puedes hacerlo tranquilamente yo estoy aquí para ayudar igual que me ayudaron a mí aunque no tengo mucho tiempo pero emplearé un poquito de mi tiempo si tienes alguna duda respecto a este ejercicio alberto lajas arroba gmail.com o por mi whatsapp más 34 6 7 6 7 3 14 63 espero que este vídeo y este ejercicio os haya gustado y sobre todo a ti si eres terapeuta que puedas empezar a aplicarlo porque te digo va a tener unos resultados fantásticos pero no quiero irme no me voy a ir sin antes recordaros que ya está activa la consulta virtual es decir no importa en qué parte del mundo vivas si tienes cualquier tipo de problema el que sea personal emocional el físico o todos y no sabes dónde recurrir yo llevo 23 años ayudando a las personas tanto con técnicas de coaching penel inteligencia emocional reiki flores de bats homeopatía tapping y otras muchas estaré encantado de ayudarte y como he dicho días atrás ahora además hay precios especiales para mis seguidores para tener una cita conmigo dado que mi agenda está muy apretada pues tienes que darte prisa y puedes enviarme ahora mismo un whatsapp o un email y veremos cómo cuando y de qué manera puedo ayudarte mil gracias bendiciones y por favor sonríe sé feliz gracias